En su número de abril, Channel Partner publicará el ranking del canal TIC en España, con información financiera de las 200 primeras empresas de la red de ventas nacional. Esta semana hemos sabido que Techdata vuelve a liderar ese ranking en el apartado de mayoristas. A Techdata le siguen por este orden Ingram Micro, Binceo y Sprinet. Según el ranking de Channel, los mayoristas vendieron durante 2013 un 5,3% más que el año anterior. Son buenas noticias después de años de caída. Seguimos con los rankings. El documento Líderes de Computing revela que las 100 primeras compañías del sector tecnológico en España facturaron algo menos de 22.000 millones de euros en 2013. Computing concluye que el año pasado las ventas se estancaron en comparación con el ejercicio previo. Se acabaron las desconexiones en el avión. Iberia ha anunciado que ofrecerá wifi a bordo en sus vuelos de largo recorrido. Además, esta aerolínea junto con Vueling también permitirá a los pasajeros utilizar sus dispositivos electrónicos durante el despegue y el aterrizaje. Esta semana el mundo de la nube y del centro de datos se reunió en Madrid en torno a Expo Cloud. En el encuentro, que según los organizadores contó con una participación de 1.200 profesionales, se habló también de Big Data, movilidad y Smart Cities. Por otro lado, esta semana también el Congreso ha convalidado la tarifa plana en las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una medida que deja la cotización en nuevos contratos a tiempo completo en 100 euros durante los dos primeros años. El evento de la semana ha sido una mesa redonda organizada por Computing y donde se habló de la necesidad de las grandes empresas de tener una estrategia muy definida de protección de la información. El encuentro contó con la participación de más de una docena de expertos y la colaboración de Panda y Kaspersky. Por su parte, el protagonista del vídeo de esta semana ha sido colectivo. Se trata de los CIOs de Cataluña. Computing organizó en Barcelona un encuentro con responsables de sistemas de grandes empresas y administraciones radicadas en esa comunidad autónoma. En la mesa redonda, estos profesionales explicaron cómo las nuevas tendencias tecnológicas como el Cloud Computing o la gestión de procesos están ayudando a mejorar sus negocios. Por último, destacamos tres White Papers que están disponibles en la web de Computing. El primero, de EMC, cuenta de una manera muy clara cómo el Big Data mejora la toma de decisiones. Otro documento, en este caso patrocinado por T-Systems, habla de cómo la nube está cambiando el modelo de negocio para los que venden servicios o infraestructura. Y por último, un informe de IDC explica cómo la plataforma Unified Access de Cisco ayuda a reducir complejidades en las redes corporativas. y y y y Gracias por ver el video.